A los cautivos Ese es el objetivo Y vista a los ciegos Y a los pobres Anunciar Te vamos a anunciar Que Cristo libera Que Cristo libera Que Cristo libera Wow, Señor Ah, Señor Jesús pagó Mis hermanos El Señor nos libertó Santo Que Cristo libera Solo el libera Gloria a Jesucristo De mi Dios Jesús pagó Pagaste Jesucristo El Señor nos libertó Pagaste Un precio alto Por nuestra libertad ¿Cómo hacemos Para que la gente Entienda esto, Señor Y se acerca más a Ti Y crea, Señor Crea 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 Yo lo bendiga La hermana Laude Yo la bendiga Mi hermana Yo la bendiga Es que es clarito La unidad La unidad La unidad La unidad La unidad Wow Es que es clarito Mi hermano La unidad Es clave La unidad Es clave Tenemos un enemigo Común Y no sé Qué le pasa Qué pasa Qué pasa Estamos todos Unirnos Señor nos libertó Cristo lo libertó No libertó No a uno A todos La oportunidad De ser libre A través de Jesucristo Y ya libres Unirnos Jesús pagó No hay problema La unidad Señor nos libertó Yo la bendiga Andalena Los Carrillos Bendiciones a todos ustedes Mis hermanos Gloria a Dios Aquí continuamos Para la honra y gloria De Jesucristo Yo decía Bienvenidos a todos ustedes Mis hermanos Aquí Gloria a Dios Por toda la vida De ustedes Hermanos Todos ustedes Gracias a la vida De ustedes Aquí estamos Hoy Una enseñanza Tremenda Créame que usted Va a ser Impactado Impactada Mis hermanos Impactado Vamos ahora Enseguida Aquí Rapidar En tanto de cosas Ahí Pronto el enemigo Va a querer Entorpecernos Ahí Señor Mi Dios Recime la honra Y gloria Tú Padre En el nombre De Jesucristo Tú eres bueno Santo 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 Dios mío Y la honra Y gloria Siempre Para ti Siempre Somos siempre Vaso en tus manos Jesús Siempre Mi rey Tú eres bueno Tú eres bueno Que todo lo que ocurra Aquí Jesucristo Sea para glorificar Tu bendito Santo nombre Que tu Que tu reino Sea engrandecido Señor Porque tú eres bueno Porque tú eres bueno Señor Para que esas personas Para que esas personas Puedan Dios mío O tú Señor Abrirle entendimiento A cada uno de ellos Siempre Porque viene Títulos Y que hables Entendimiento Para que ellos Entiendan y comprendan Que hay solución Que hay cambio Que se puede cambiar Que tú quites el pecado Que tú cambias Cambias No cambias Señor Yo sé que es tu voluntad Jesucristo Porque Por eso Veniste a la cruz del Calvario Pagate un peso alto Señor Te rogamos junto con mis hermanos Señor De nuevo mi rey Que nos uses Nos uses Para que todo el mundo Conozca Te conozca a ti Jesús Y que también Mi Dios Que a través de este programa Mi Dios La enseñanza de aquí Los pastores Los cristianos Seamos uno solo Uno solo Uno solo Señor Que tenemos un enemigo común Que es el diablo Los demonios Ellos están unidos Pero el pueblo de Dios Mi Dios Tú lo sabes Señor Que está Totalmente desunido Incluso Señor Iglesia con iglesia No se hablan Ni se transmiten Unos celos Unos celos Todamente enfermizos Ahí raros Señor Tú buscas por la una iglesia Por la unidad Tú vienes por tu iglesia Total No una denominación Usa este ministerio Señor Y en tu nombre Jesús Reventamos Destruimos Toda 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 Cosa de división Entre la iglesia En tu nombre Jesús Cristo Le hicimos a Satanás A principados gobernadores Que no tienen derecho legal Sobre la iglesia Los expulsamos De la iglesia de Cristo En el nombre poderoso De Jesús Cristo Destruimos Destruimos todas las brujerías Todos los conjuros Rezos Que eran Satanás Con sus principados Gobernadores Usando los brujos Satanistas Que son agentes Del diablo Son esas brujerías Todos sus entierros Altares Son destruidos A nivel mundial En el nombre de Jesús Declaramos la iglesia Libre Libre Avivamiento mundial En el nombre poderoso De Jesús Usando el poder La señal Y prodigo Que ya Cristo Nos dio a nosotros A través de su santo espíritu Lo declaramos libre En el nombre poderoso De Jesús Y que esta enseñanza Va a entrar Plenamente Plenamente Atamos Todo demonio De confusión De engaño De mentira Que puede estar en las personas Que van a un caño de mensaje Fuera Del nombre poderoso De Jesucristo Este mensaje Va a entrar En una forma Plena Directa Y va a hacer el cambio Que la palabra de Dios Cambia Transforma Renueva Libera Y todo para tu honra Y gloria a Jesucristo Gracias Rey Mi Dios Señor Gracias Jesucristo Mi Rey Hay tanta gente Que sufre Y sufre Mucha gente que sufre La iglesia Es el instrumento Usado para eso Pero ya está bueno ya La iglesia La iglesia es el instrumento Que Cristo nos ama Matiza Dios la bendiga Ruth Dios la bendiga Todos ustedes Con los todos ahí Mis hermanos Cuidado por esto Necesitamos que se entreguen Todos ustedes En guerra espiritual Pero ya Ya es ya Mis hermanos Ya es ya Mis hermanos El tiempo corre El tiempo corre Mi hermano Y Aquí en la tierra Es que se puede evangelizar Se puede hablar de Cristo Ok Aquí es que ustedes Pueden forzarse Aquí En el cielo No En el cielo no No hay nada de eso Así que aquí Nos estemos aquí Hagamos lo que Dios Nos mandó a hacer Y punto Así sencillo es Así sencillo es Wow Wow Necesitamos arrancar con todo Arrancar con todo En el nombre de Jesucristo Vamos a Dios lo bendiga hermano Hugo Fieles Aquí hay muchas personas Que son fieles Sara Sara Bonilla Mandalena Mucha gente fieles aquí Lado de todos ahí Eh Eh Fieles a este ministerio Norkis Y Y Por eso Eh Antes de entrar Déjenme ahí que hoy Hoy me dieron Bueno no No lo va a ser público Porque toma era Ja 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 Ay Dios mío Hay mucha gente buena Entre ustedes Ustedes son buena gente Buena gente Buena gente Hay muchos Máin Hoy recibí una de una Una hermana Unos hermanos En De Venezuela Me dieron un audio Un video De Los pastores reunidos ahí Wow Tremendo 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 Ahí les puedo publicarlo Publicarlo ahí Tremendo Gracias por sus Por sus invitaciones Yo sé que Eh Eh Me ama Y yo también los amo a ustedes Y Muy pronto vamos a estar Vamos a estar juntos Juntos A conocernos A tricharnos la mano Cada uno Nosotros A tricharnos la mano Vamos a hacer un recorrido Un día esto Relampa o así Por todos los países Ja 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 Ay Dios mío Ja 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 Mira lo que hice aquí La palabra de Dios aquí Cortico Porque me creo que Centrar En otro En otro punto Que este Que es el tema Eh Relacionado A lo que vamos a Eh Vamos a decir hoy El En Libro de Lucas Capítulo 13 Versículo 18 Dice Y dijo Jesús A que es semejante El reino de Dios Y con que lo compararé Es semejante A grano de mostaza Que un hombre tomó Que un hombre tomó Y sembró en su huerto Y creció Y se hizo Y se hizo árbol Y se hizo árbol Grande Y las aves Del cielo Anidaron En sus Ramas Wow Wow Y lo voy a decir Hay que comparar El reino de Dios Una comparación Es semejante A la levadura Que una mujer tomó Y escondió En tres medidas De harina Hasta que todo Hubo Fermentado Los dos ejemplos De eso Y hay muchos ejemplos Que Jesús dio ahí Es de que En el caso Del grano de mostaza Es la semilla Más pequeña Aparece que hay En el mundo Chiquitica Ok Y luego eso crece Y eso crece 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 Así nomás Ok Igual también La levadura Una mujer tomó Entre medillas O sea Pequeño Y luego eso Se fermentó Se aumentó El reino de Dios Empezó Desde que Jesucristo Vio aquí Bueno Desde que Jesús llegó aquí Empleó a sus doce Discípulos ahí Y ese reino de Dios Ha crecido Ha crecido Ha crecido Y este Hasta alcanzaron Nosotros Ahora bien Este ministerio Cristo libera Empezó como un grano De mostaza El señor Bueno En el Imagino que ya El señor Habrá empezado con otra gente Pero yo soy parte De ese granito Parte de ese grano Y el grano Empezó Ya hace ya Siete Seis años Ocho años Ya le ha perdido la cuenta Empezó chiquito Y ya Se ha extendido Bastante Ha crecido En el cual Muchos de ustedes El hermano Hugo Norki Lili Lili Sarai Mandalea Todos los que están Ustedes conectados ahí La mayoría La mayoría Ya hacen Lo que yo hago O sea Que se ha multiplicado Esto Este es el grano De Dios Este es el grano Este es el Este reino de Dios Así se extiende el reino de Dios De menos a más Le damos gloria a Dios Igual a la patrón de Anabí Villalobos En Costa Rica Junto al patrón de Adán En Costa Rica También empezaron Ya Ya son semillas Ya Se sembró la sembrilla Y eso ha crecido Cristo libera Hermano Y esto es Hasta abarcar Todo El Mundo entero Este es el objetivo Este es el objetivo Y entre más nosotros Usted y yo Nos pongamos más pila En esto A publicar Esto A entrenarse En guerras espirituales Todo Crece más Crece más Yo he visto Ayer Me gocé Y que artigo me gozo Porque ya yo veo Ministerios de liberación Ya que No conozco No lo conozco Lo que están ahí Pero Me doy cuenta Que ya Usan Lo que nosotros Enseñamos aquí Ya hablan de derechos legales Ya hablan de puertas demoníacas Ya hablan de liberación Y esto es de parte de Dios Esto ha crecido Esto ha crecido Y como el que El que hace crecer esto No soy yo Nada Sino Dios Dios que hace crecer esto Entonces por eso siempre La honra y gloria Siempre es de él Porque es el que El que pone la sembrilla Y esto crece Él hace crecer Ok Gloria a Dios Por todo eso El Señor Hermanos Bien La El pasaje El pasaje este de Vamos a A esta parte del Del En Efesios 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 6 Efesios 6 Efesios 6 12 El Oh perdón Eso quiero que escuchen El video del ministerio Ok Vaya buscando Por favor Efesios 6 Efesios 6 Efesios 6 12 Ok Porque ese Este es un pasaje Conocido Pero Es necesario Que llegue La revelación Para que esta revelación Lo pueda mover Ok O de no Leen Leen Estudian eso Pero no logran Dimensionar Lo que es eso Y hoy en día Ya el Señor No ha revelado Muchas cosas Y quiero que ustedes Lo vean Quiero que ustedes También lo vean Dios quiere que lo vean Y que los Perdón Y los Usen Usen Entonces usted Usted es el testimonio Que va a escuchar hoy De liberación Es relacionado Es relacionado A estos Usted va a quedar Impactado Prepárese la gente De Venezuela Principalmente la gente De Venezuela Prepárese Lo que va a escuchar aquí Y todos ustedes Lo que va a escuchar aquí Es algo impactante Impactante Pero impactante Mientras por favor Escuchen El ministerio El ministerio El video Del ministerio Para que ustedes Se enamorren del ministerio Cristo Libera Internacional Nace en el año 2011 Como un ministerio De liberación Y sanidad Que con la guía Del Espíritu Santo Ha formado un equipo Organizado a nivel mundial Para dar entrenamiento Y soporte A la iglesia De nuestro Señor Jesucristo Con más de 15 años De experiencia Nuestro director Y fundador El pastor Roger Muñoz Ha realizado Más de 10 mil Liberaciones E inspirado A miles de estudiantes Que alrededor del mundo Se capacitan En la guerra espiritual Vía internet Además Existen ya más de 50 escuelas En diferentes países Del mundo Que están instruyendo Y libertando A la iglesia del Señor Esto es el propósito De mi Señor Jesucristo Entregarle esto A ustedes Para que ustedes Se capaciten En liberación El método De liberación Aplicado en este ministerio Ha sido desarrollado Basado en la palabra De Dios Recopilado De diferentes libros De la Biblia Y experiencias vivenciales Del pastor Roger Muñoz Que guiado por el Espíritu Santo Y sus revelaciones Conduce hasta el día de hoy A su iglesia A vivir en victoria Santidad Y en el poder Concedido por el Espíritu de Dios En una liberación El demonio Se quería ir El demonio Incluso Era violento Y él Me decía a mí Que él no se iba Porque ese joven Le pertenecía a él Porque habían hecho Un pacto Y el pacto Lo había cumplido Y el Señor Me reveló a mí En su palabra Que en su palabra está El pacto De sangre de Jesús Y el pacto De sangre de Jesús Es para todos los cristianos Este hombre es cristiano Así que el pacto De Jesús Lo cobija A él totalmente Por lo tanto El pacto tuyo Quedó totalmente Invalidado No existe más Cuando yo empiezo A decirle al demonio Eso Bajó la cabeza Y se fue El hombre fue libre Desde ese momento Yo he Usado Y he enseñado El pacto De sangre de Jesús Para Eliminar Todos los pactos Satánicos De brujos Lo que sea Que hayan hecho Hay dedicaciones A santos Todo El pacto De sangre de Jesús Son miles de hermanos Los que dan testimonios De un cambio radical En su vida Iglesias liberadas Personas sanadas Familias y finanzas Restauradas Y mucho más El Señor Jesucristo Está llamando A sus escogidos A ser parte De este batallón De valientes Y decididos Que estén dispuestos De dar sus vidas En esta guerra espiritual Para traer su reino A la tierra Y así preparar A su iglesia Limpia Sin mancha Y sin arrugas Para su venida Regístrese Y tome los cursos Y libros de guerra espiritual En www.mr.com www.cristolibera.org Amén 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 Gloria a Dios Creo que ustedes Hay analizado Espero que ustedes Hay analizado El mensaje Que se da A través De ese De ese video Que Espero que Lo haya analizado Que es muy importante Porque ahí se está dirigiendo A usted Recuerden que Lo que está hablando Acá Es relacionado Con usted Con ustedes Porque son un cuerpo De Cristo Esto no es para la gente Del mundo En el libro de Efesio Como ya les dije ya En el capítulo 6 Versículo 12 Aquí El señor Nos Nos habla En donde Nos dice Que Vestido de toda Armadura En el 11 Vestido de toda Armadura De Dios Para que Puedes Estar Firmes Contra Las Acechanzas Del Diablo De rapidez Se da cuenta De que El diablo Nos acecha Hay acechanzas Del diablo Y por eso Nos dice Que Nos pongamos La armadura De Dios Porque Para que Podáis Estar Firmes O sea Podemos Aguantar Cuando vengan Los ataques Del enemigo Entonces Esto es algo Preventivo Que Dios Nos manda Hacer Estemos Siempre Es algo Preventivo Algo Preventivo Que Todos Cristianos Tienen que Hacer Para que Cuando Presente El enemigo A Atacarnos Ya Podamos Defendernos Y Eso Esto es Todo el tiempo Hay que Estar firme En esto Y La armadura De Dios Es una De las Cosas Que Que Nos Recomiendan Colocarnos Siempre Ustedes Saben Cuál Es La Armadura De Dios La Verdad Entienden Todo eso Lo que Ustedes Escucharon Lo que De enseñanza Hoy El punto De enseñanza Hoy Está en el 12 En donde Dice que Que debemos Hacer eso Ok La enseñanza Del enemigo Del diablo Y Nos dice El por qué También Porque Dice Porque no Tenemos la lucha Contra Sangre Y carne No No contra El ser humano Ok Porque el ser humano Está compuesto De que De carne De hueso Ok De carne Y sangre Ok Si no Si no La lucha Que tenemos Nosotros Es contra Ampricipados Contra Potestades Contra Gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra huestes Espirituales De maldad En las regiones Celestes Entonces Ahí Incluso En el 11 En el 13 Lo ratifica Dice Por tanto O sea Por consiguiente Es Es inteligente Es altamente Recomendable Tomar Toda La armadura De Dios Para que podamos Resistir En el día malo La guarda Que es Repetición Del anterior Y habiendo Acabado todo Es todo Estar firme Ok Estar pues firmes Y nos hace Recomendaciones Que siempre Estemos firmes O sea Siempre estemos Alerta Alerta Pila 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 Todo el tiempo Todo el tiempo Y esto es una vida Esto es algo real Real Muy real Entonces Aquí Vemos que hay una estructura Demoníaca Una estructura demoníaca Que está organizada Una jerarquía demoníaca Que está organizada El cual Opera Opera Constantemente Aquellos aires Y también la persona En el mundo Digamos en el mundo Opera Totalmente Y Y es por eso Que Que Nosotros debemos Estar firmes Siempre Cuando La recomendación Es también De que De que Si tenemos Un enemigo común Que Seamos con el enemigo común Que es una estructura organizada Nosotros También tenemos que estar Organizados Organizados Y unidos Para poder Contrarrestar Todo eso Porque es un enemigo común Un enemigo común Hasta los enemigos Se unen Para luchar Contra alguien Que va de contra ellos Hasta los enemigos Se unen a veces Cuando ven Ahora Nosotros no somos Enemigos El cuerpo escrito No somos enemigos Debemos estar Siempre unidos Y esto es un objetivo Que Cristo busca A través de este ministerio Incluso desde el principio Jesucristo dijo Mira ve Hagan Sean uno Como yo Y el padre Soy uno O sea La unidad La unidad Siempre es fundamental En todo En todo Y crean mis hermanos Que Que esa unidad Ya yo incluso La he tratado de buscar Tratado de buscar Con otro ministerio Que yo sé Que hacen liberación O ministros O ministerios Que han salido De este ministerio Pero no sé Por qué No continúan unidos A esto Porque es algo en común Y es sabroso Andar siempre unidos Pero no entiendo Por qué Por qué se separan No entiendo No entiendo Cada uno Porque Si era que Si era que Este ministerio Va a ser algo diferente Va a luchar Ya no contra el diablo Sino luchar contra 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 Pepín Y bueno Es diferente Bueno Aquella persona Va a luchar Van a luchar Contra el diablo Y mi escrito Libera Va a luchar Contra el diablo Son dos cosas Diferentes Bueno Entonces Dios lo usó Para luchar Contra el diablo A esa persona O ese ministerio Y Cristo Libera Para luchar Un pepín Bueno Está bien así Pero si tenemos Un solo enemigo Como Pues Es ilógico Es ilógico Desunirnos Es ilógico Desunirnos Mi hermano Bien Gracias a Dios Que aquí en este ministerio No hay mucha gente No desunido Pero Es conocido No sé No sé Y tan importante Que es la unión La cobertura Es muy importante Es muy muy importante Y es lo que Dios Quiere transmitir A través de este ministerio A cada uno De ustedes Le damos gloria a Dios Por eso Porque Porque Hay que empezar Hay que empezar Me preguntan Oye Esta es una iglesia No No Este es una iglesia Este ministerio Es para las iglesias Para ustedes Porque enseguida Preguntan Si ya quieren Que uno va a montar iglesia Entonces el celo Pero que ese celo Ni con ocho cuartos No estamos en ese rollo No Que estamos para servir A Jesucristo Y todo Y punto Todos Todos Vamos a unir Vamos a hacer campaña Vamos a hacer las cosas Así con todo Pero Estamos en eso Bien Entonces usted va a escuchar Hermano Una 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 Tremenda Liberación Que hizo Cristo Usando A nuestro hermano Ahora bien Aclaro Constantemente Me están llegando A mi Me están llegando Videos de liberaciones Constantemente De Cada uno Muchos Usted me ha enviado A mi Liberaciones Magníficas Gloria a Dios Por eso Incluso las publico Gloria a Dios Por eso Y Y Si Si Muchos Ustedes Mandaron Y eso Está bien Pero No toda La pongo Aquí En esto Acá Porque quiero Cuando lo que pongo Aquí Sea de enseñanza De enseñanza Ok Aunque aquí también Es enseñanza Pero Este Este Particular Particular Estamos en el Pastor Julio Escobar Allá en Venezuela Y Tremenda Liberación Que Se Hizo Manejando Esto De principados Ok Hermano Ya Dios Ya Dios Nos metió En esto De manejar Todo lo que es Es ya Esa jerarquía Demoníaca Mi hermano Y hay que seguir Porque es la voluntad De Dios Estamos todos En eso Metidos En esto En esto Ahora mismo Gloria a Dios Por eso Gloria a Dios Por eso Wow Tremendo Lo que está haciendo Vamos Coloca aquí La foto Del Pastor A que Lo puede identificar Ahora No lo idolatran Ok No lo idolatran Nadie La gloria Aquí es Cristo Pero como no tengo No tengo La No tengo La Como es una liberación Por el video Fue el audio No tengo El video De la liberación Entonces Pongo la foto Del hombro Ok Bien Tremenda liberación Tremenda Tremenda Así que hermano Ustedes escuchen Con calmita Esto Y por favor Por favor Uno de los objetivos Es que ustedes Aprendan Y lo pongan En práctica De nada sirve Uno aprender algo Y no ponerlo en práctica De nada sirve Perder el tiempo Uno estudiar en una universidad Cinco años Seis años De medicina Por ejemplo De medicina Y no trabajar De medicina Sino trabajar Otra cosa diferente A no A nada de medicina Entonces Pero el tiempo Tiempo Plata Y Ya que el tiempo Es vida Entonces Procuren ustedes Colocar todo esto Todo esto Ok Y lo que no van a Todavía no Este curso Esto que vamos a hablar aquí Esto corresponde ya A nivel avanzado Avanzado Incluso esta clase Que voy a colocar aquí Esta liberación La voy a colocar También En La voy a colocar En el curso De avanzado O sea que la gente Que haga los cursos Avanzados Va a ver también Esta conferencia Ok Lo que es muy importante Así que lo invito a ustedes Que se inscriban En la escuela Incríbanse en la escuela Tienen que inscribirse en la escuela Hermano Incríbanse por favor Bien Entonces vamos a escuchar aquí Escuchen por favor Esta liberación Que se hizo En Venezuela Escúchenla por favor ¿Qué te trae a ti? Se llama Para Dios Escucha bien esto Primero Escucha Vamos a aclarar Los términos acá Escucha Vamos a aclarar Los términos Tú no estás Ante un trabajo De brujería Tú no estás Ante un altar Tú estás Ante el trono De Dios Reino de los cielos Autoridad celestial Soy un rey Sacerdote De la iglesia De Cristo Jesús Ese término Está aclarado Segundo Ok Bien Quiero un feedback Aquí Si ustedes ven Que está muy bajo El volumen Yo podría mejorarlo O también así Quiero escuchar ahí También Malicia Escuchan bien Rosana Escuchan bien Laude Escucha bien Escuchan bien El audio Esto es muy importante Ok Porque lo que se habla aquí Es tremendamente Importante Es Dakota Del Sur Dios la bendiga Hermana Silvino Doctor Eduardo Collazo Bien Se escucha bien Se escucha bien Pongan me gusta Ahí Me gusta Y vayan compartiendo Esta información Vayan compartiendo Esta información Hermano Todo el mundo Debe saberla Debe saberla Debe saberla Bueno Ninguno responde nada Así que Se escucha bien Ok Perfecto Bien Bien Entonces vamos a comenzar De nuevo Para que ustedes La escuchen Con más Detenimiento Porque esto Esto es tremendo Que ustedes manejen Esta área Por favor Por favor Bien Muy bien Perfecto Perfecto Bien Perfecto Perfecto Ok Bien Que se escucha Vamos a ver En el nombre de Jesucristo Mi rey señor Hable sentido Mis hermanos señor Que escuchen esto Que es de gran bendición ¿Qué te trajo a ti? Escucha bien esto Primero Escucha Vamos a aclarar Los términos acá Escucha Vamos a aclarar Los términos Tú no estás Ante un trabajo De brujería Tú no estás Ante un altar Tú estás Ante el trono De Dios Reino de los cielos Autoridad celestial Soy un rey Sacerdote De la iglesia De Cristo Jesús Ese término Está aclarado Segundo La autoridad Que tengo Por la palabra El señor dijo Todo poder Se me ha dado En el cielo Y en la tierra Por lo tanto Vayan Y echen fuera demonios Tú eres un demonio Tú estás sometido Ahora Quiero que hable El castellano ¿Me escuchaste? Sí ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? El del 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 bien, entonces ahí está el pastor interrogando a un principado a un principado el pastor la liberación la hizo en Venezuela a una persona que estaba en Venezuela después que le hace la liberación en el medio de la liberación le dice al demonio que se presente el demonio que está ejecutando muchas cosas en Venezuela al principado y se presenta el demonio se presenta el principado ok, entonces el objetivo es cuando traiga liberación traiga liberación, vaya usted más allá de lo que usted es, de lo que es una simple liberación, por favor ok vaya más allá siempre ahora bien es aconsejable que usted ya esté estudiando guerra espiritual y haya hecho el curso lo haciendo el curso ok no se presenta usted a hacer cosas altas, grandes con poquito conocimiento no, tiene que estar eso va de acuerdo a su nivel de conocimiento de práctica enseñanza de práctica en guerra espiritual esto es gradual es gradual ok o sea un trabajo grande para hacer un trabajo grande se requiere estudiar capacitarse entrenarse grandemente entonces esto va a gradual por favor pero si ya usted ya está en el área que usted hacía liberaciones y ya ha estudiado con nosotros acá usted empieza a hacer ya esto ok llamar al demonio principado de la ciudad del barrio lo que quiera usted el que manda ahí y usted le ordena a hacer cosas de acuerdo al reino de los cielos cosas al demonio y el demonio lo hace ok entonces de estar bien preparado y aparte de eso tiene que estar bien preparado en la palabra ok biblia biblia ok pero eso es importante bueno es un iniciar de pedirlo a ustedes es importante que todo cristiano coma biblia o sea estudie la palabra la mastique la maneje bien es muy importante ok un guerrero tiene que ser así porque el diablo si sabe la palabra de Dios y usted se ha presentado como un principado ellos manejan bien la palabra de Dios y usted va a caer después de ir ridículo si usted no sabe esto es esto es gradual lo que es gradual entonces sigamos aquí por favor entonces el pacto Julio se presentó como rey y sacerdote porque eso realmente somos rey y sacerdote entonces se identificó ok y ya el demonio ya empezó a obedecer enseguida sigamos por favor mira cuáles son los planes que hay aquí para el país sangre que más miseria destrucción guerra por medio de que aquí le van a utilizar para eso si oyeron los planes los planes que tenían para Venezuela sangre guerra tremendo tremendo por su importancia el poder de Jesucristo para poder todo eso anulado mis hermanos esto es real real para Venezuela tenían guerra sangre muerte diciendo el principado ve ese principado estaba en Cuba ok ese principado que llegó ahí no estaba en Venezuela estaba en Cuba o sea esto es algo que se que se consiguió Dios quiso revelar de que el principado que está mandando arreglando todo ese rollo y toda esa guerra estaba en Cuba bueno escuchen 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 por favor escuchen estoy haciendo una pregunta a quien vas a utilizar a mi maíz háblame de los militares que tienen para el 10 la toma del poder por parte de quien en rango militar y ellos quieren también tomar posesión del país y no para bien tampoco ok tú tienes poder sobre eso tú eres el que estás elaborando eso y hay principados que vienen del norte quien tiene el poder sobre eso escucha necesito información quien tiene el poder sobre eso quien está elaborando los planes hay dos naciones china y rusia como unión soviética anteriormente dominada sigue pero son los chinos los que pretenden tomar riqueza y hacer una fuerte en el mundo potencia a través de toda esta riqueza que aquí no pueden sostener lo que les pertenece que papel fue el estado unido para acá el estado unido no va a confrontar aquí no va el no tiene interés entrar no viene entonces quienes son los que van a generar la situación en el nieve los militares la confrontación por poder dividido aquí mismo entre un pendigo que se llama presidente y uno que gobierna a su callada que tiene ejercicios militares y gobierna rango y alto jerarco y la milicia está hablando de quien de Gustavo Cabello ese si es que quiere él quiere tomar todo y que esto ya establezca sobre su poder absoluto solo de solo como militar activo tiene yo te voy a decir la verdad si hablas un 10 no se donde saca todas esas fechas pero hablas de un 10 la posesión está destinada para que el 10 los militares en este país tomen posesión por armas y el pueblo completo no puede hacer nada porque ellos mismos se encargarán de tumbarlo activo ok eso mira lo que tú vas a hacer cuando tú tienes el poder sobre los principados que están manejando eso y aún sobre el Diosgado Cabello tú vas a abortar el plan vas a destruir desde la semilla y el orden de quien hago eso como por orden de quien por orden del rey de reyes y señor de señores que estableció su reino en Venezuela la iglesia de Cristo Jesús tomó el control de Venezuela el reino está establecido hemos derribado principados potestales de los aires los trajimos a la tierra y ahora aquí nos estamos destrozando uno a uno porque ya en los cielos ya no pueden nosotros tomamos control de los lugares celestiales tal y cual como está establecido ahora que lo sabe si lo sé ok entonces ahora obedece destruye el plan si estoy diciendo hoy porque el orden no quien si sabe hacerlo sobre todo establece el gobierno único en el mundo cielo y la tierra sí son pertenencias de nosotros caemos de rodillas del grande del poderoso sí a este ser que tiene pensado y tenía porque eso corta aquí esto ya ya es una orden ya no es mía pero yo lo voy a hacer lo voy a ejecutar porque el señor el señor que el señor y me cuesta decirlo me cuesta decirlo y me late mucho la cuesta decirlo pero ya se venció el plan que tenían establecido esto y vence el plan de cristo sí ordenado por áreas en el área militar en el área económica y en el área política una cosa te voy a decir cristo orea sí cristo viene en venezuela y para toda esa sangrienta situación que se había planteado lo salvó cristo con su poder su sangre nuevamente que nosotros ya vimos en la cruz del calvario donde no humilló vence nuevamente y en el territorio de venezuela es solamente una sangre derramada la sangre preciosa de cristo y me molesta decirlo que digo lo digo porque él me ordena y sobre esa orden yo no puedo cristo la sangre de cristo es el poder y cristo tiene misericordia de esta tierra y la cuida y la protege desde el norte hasta el sur desde el oeste aquí todos estos planes que habían establecido militan y dios dado orden del cristo el rector el que pago por usted por usted y por este que también está aquí por toda esta nación dios cabellos presos porque lo ordena el rey el rey ordena eso y esto se ejecuta y se cumple en el nombre poderoso se cayeron los planes venezuela y nuevamente su gobierno su gobierno se cayeron y al pueblo de dios primeramente vivirá feliz y en paz y cristo tiene una nueva promesa para esta sociedad este país se levanta y prospera y cristo está prospera este país porque después de haber visto tantas cosas malas grande nación va a ser así es se destruye todo plan militar cae por tierra porque el rey ya ordenado y donde el rey ordena se cumple denle la buena noticia la buena como sacerdote de este templo a todo que se acabó el sufrimiento para este país cristo el señor vuelvo a vuelvo a decir me molesta pero me molesta y tengo que acercarlo que el gobierna yo fastidio pero me rió cristo lo liberó tú sabes que la iglesia de cristo hizo esto si sabes que fueron los hijos de dios si sabes que fueron hombres y mujeres despertaron en oración y dios jehová cristo el reventor escuchó los clamores es importante que esto se diga se repita en todo sus ministerios mire que me está haciendo hablar cosa que pareciera que ya fuera cristiano cosa que no sobre los ministerios estas se verán se dirán venció el amor el amor de aquí se acabaron las preocupaciones se acabaron las tristezas se acaba el hambre sabes que esto le inició dios señor jesús a través de un ministerio llamado cristo libera yo lo conozco y me molesta también no me hable conoces ese ministerio si ya estoy cansado de eso y este mismo que todo el tiempo anda con esa poniéndome y se va y me han arroído y me tiene alto 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 oye con todos ustedes que andan ahí aprendiendo aprendiendo con guerras contra personas bueno no contra personas porque no tienen guerra contra personas ustedes tienen guerra contra huéspedes y contra protestantes y saben que nosotros vamos a seguir fastidiando molestando lo que pasa es que ya ustedes nos entregaron las regiones celestes a través del ministerio tomamos los aires cosa que no habíamos tomado antes verdad que si si todo lo han hecho bien ok ahora el bloqueo y los planes de invasión ya que internamente lo solucionamos ahora quiero eso en el nombre de Jesús desbarato si 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 es Cristo si es Cristo con las palabras precisas las que utilizas casi un momento tú eres un demonio inteligente y ahí en tu rango tienes poder utiliza las palabras correctas para exterminar destruir y eliminar el bloqueo la intervención y todo lo que quieren los países de Sudamérica especialmente Estados Unidos si veían estos políticos de pacotilla veían al norte como el enemigo potencial pero está hacia el occidente estos riquitos los chicos si quieren ellos les gusta es el gobierno tras la riqueza esto esto no es permitido alaben a Cristo los que pueden alaben yo no puedo porque soy un contrario no puedo hacerlo y no sé por qué yo digo también esto alaben a Cristo porque Cristo ha tomado este país y lo ha pedido mucho lo quiere han aprendido y Cristo hace de esta nación una bendición para el mundo y hay un bloqueo un bloqueo que quiero quiere establecer China sobre este país porque deben mucho y ellos son fuertes a la hora de saldar sus cuentas no aceptan postergar deuda cobran pero el Cristo el que confía ustedes y el que tiene el poder une las naciones de Latinoamérica y ese si es una fortaleza la une toda desde Sudamérica hasta la central una sola fuerza un continente unido para evitar que esos chinos y hablen esto los chinos vienen más por Venezuela y por otros países que también pidieron ayuda pero esos planes tú también los vas a destruir si abortanos si porque es más de lo mismo no es que eran buenos no querían ayudar querían destruir cuando ellos destruyen una nación se fortalecen económicamente eso es demoníaco como tú si entonces destruyen el plaga de chinos así como el de los gringos también si porque el Cristo está y Jehová dueño del oro de la plata y esta riqueza de este país no la van a saquear oye hermano tremenda liberación ha hecho y como Cristo ha hecho que yo hable hasta mar en la cuenta se libera Venezuela y tras rompen cadena porque los chinos son muchos pero son cobardes dicen que tienen armas pero son gallinas entonces destruyen el plaga a los chinos y destruyen a los gringos y Venezuela es declarado territorio de Cristo recibe ok bueno establecido ya Cristo vino lo repito lo repito aquí ahorita rápido ya me quiero ir porque no tengo nada ya que hace aquí Cristo unifica América Latina desde el sur hasta el centro todas estas naciones hacen una sola fuerza y no permiten que el desplazamiento de las tropas ni por aire ni por tierra ni por mar lleguen y hasta los papeles de esos contratos que hicieron estos traidores hablan de traición y los primeros traicioneros fueron ellos esos papeles también se anulan así es se anulan aquí no no hay deuda si la existe se paga pero a precio de costo lo que te debo lo cancelo pero todas las cosas que están aquí permanecerán aquí y aquí no se mueve un centavo de puya sin que Cristo lo permita así es ahora vamos a esto a este hombre déjale libre tú tienes poder sobre todo esos reinos que están ahí sácalos brujería maldición generacional pacto todo trauma saca todo eso y deja este hombre sano y que le devuelvan a Venezuela el oro que le tiene Inglaterra y que le tienen los gringos todo el dinero que le tienen los gringos y todo el dinero que le tiene Inglaterra que se lo devuelvan a Venezuela muchos pactos pero todo eso se rompe todo eso se rompe todo queda anulado anulado todo y eso no es poder este hombre yo lo tengo que dejar por participación suya porque Cristo lo aprecia lo quiere y sano ¿ok? sano y va a ser sano en todo su forma y en todo su sentido son abiertos abiertos un nuevo ministerio porque en él es manifestada una verdad dada de Cristo van a ser libres todos el país y Latinoamérica son libres porque Cristo lo ordena y así como son libres este hombre también va a ser libre si tenía maldiciones ya generacionales yo me la voy a llevar en el nombre de Jesucristo porque él si tiene poder me derrotó nuevamente si tiene poder Cristo yo lo sé yo lo sé yo lo sé yo lo sé dos mil años me lo demostraste hace dos mil años y lo sigo sabiendo las maldiciones de generaciones se van se anula todo pacto hecho de la brujería de la brujería de los conjuros rezo de palabras de maldición de pacto con cualquier entidad cualquier corte de ocultismo se van y yo lo voy a dejar libre en forma completa en el nombre de Jesús lo paro salgo desde la cabeza su pensamiento su pensamiento sigue su luna su ser local sus tendones los ligamentos los músculos son libres libres no hay ninguna achadura ya no ya no ya no Jesús tiene que sustentar lo ante el trono de Dios, la libertad de él completa. Gloria a Dios. Guau, mis hermanos, Gloria a Cristo. Mi hermanos, les recomiendo altamente. Damos Gloria a Jesús por esta liberación, por esta enseñanza, por esta revelación, por esta tremenda buena noticia. Mi hermanos, tremendo. Me recomiendo que cada uno de ustedes vuelva a ver de nuevo esta conferencia. Véala, véala, véala y compártala con todo el mundo. Esta es tremenda noticia, buena noticia para toda una nación de Venezuela. Para el mundo entero, todo el mundo debe saber esto. No digo todo el mundo, todo el mundo. Todas las esferas sociales deben saber esto. Todos los políticos, presidentes, precisamente de Sudamérica deben conocer esto. Congresistas, diputados, concejales de todos los países y también de México. De todos que conozcan esto y que Dios les dé revelación acerca de esto. Porque esto es, ahí se ve el poderío de Jesús. Jesús es real, real, poder, poder. Él tiene todo el poderío de la autoridad, sobre todo. Y vemos que, como dice la Efecio, nuestra lucha no es contra carne ni con sangre. No es contra personas. No es incluso, no es contra el presidente, en el caso Maduro o los otros. No, el asunto no, ellos son, digamos, el ser humano es un instrumento útil en el caso de ellos, digamos, demoníaco, demoníaco. Porque el príncipe de este mundo dice la palabra de Dios, Satanás, sus demonios. Ellos son instrumentos, pero los que mandan realmente son los principados, son los demonios. Son los que controlan a ellos, lo controlan a ellos. Por eso la guerra, todo, todo son instrumentos, son instrumentos. Los demonios son los que hacen, programan toda la guerra, todo ahí. Entonces, sabiendo nosotros cristianos esto, debemos ya luchar esta guerra en una forma, como debe ser, no contra la gente, no contra el vecino, no contra la vecina, no contra esa persona, con Pedro, contra Juan. No, es contra los demonios que están operando a esa persona o a esa región, si es el caso, como el caso de Venezuela. Había que manejar la parte arriba. Por eso en Efesios no habla de principados. Los principados son los que manejan todo eso. Entonces nosotros manejamos ya, Cristo a través de este ministerio nos está enseñando, nos revela eso y nos está enseñando cómo manejarlos a ellos y ellos obedecen. Y ustedes acaban de escucharlo ahora. Lo acaban de escuchar ahora. Tremendo. Esto es gloria a Jesucristo. Gloria a Jesús. Mis hermanos, prepárense, porque ustedes o nosotros somos afortunados que conocemos esto hoy en día, pero comparado al resto de la humanidad, somos en número, somos insignificantes, somos nada. Y por lo tanto, nosotros que conocemos esto, tenemos una gran responsabilidad porque a mayor conocimiento, a mayor talento, dones que nosotros nos dan, tenemos una responsabilidad aún mayor para usar lo que nos ha entregado. Entonces yo les recomiendo altamente que presten atención a esto y lo apliquen, por favor. Al menos, úsenlo o compartan esto con todo el mundo. Ustedes hagan estrategia y entreguen este video, esta liberación, esta conferencia, todo a todo el mundo que la escuchen, que la escuchen. Pongan por la radio, por Facebook, por YouTube, por WhatsApp, por Messenger. Compártanla, no una sola vez, compartan una vez diaria, todos los días, dos veces a la semana, tres veces a la semana, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, uno, dos, tres, cuatro, cinco meses, repitiendo el mismo, el mismo, u otros de acá del ministerio. Compartan constantemente, constantemente, ustedes siguen repartiendo, 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 repartiendo. Aunque hermano, es muy necesario que el mundo conozca esto. Que el mundo conozca esto. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Únase a este batallón de guerreros, como dice arriba, en Cristo libera. Ahí está. Únase. Ahí están los cursos, están las escuelas, todo está ahí, mi hermano. Vamos a la gracia a Jesús. Jesús Nazaret, mi Dios, gracias, Rey, porque a través de esta liberación que tú hiciste, Señor, que nos permitiste, mi Dios, verla, escucharla, analizarla, Señor, se ve tu poder, Señor, y tu poder, y tu gran amor, Señor. Que a pesar, Señor, cuando estábamos bien, estábamos mal, Señor, tu, Señor, tu misericordia, tu misericordia no alcanzó, Señor, y ahora nos ha redimido, nos ha perdonado, y nos has usado, nos estás usando, Señor, para estas verdades, Señor, ahora es como un grano de mostaza, pequeño empezó, mi Dios, incluso yo te ruego, mi Dios, Jesucristo, que este video, esta conferencia, Señor, poquita gente la veo, digamos, Señor, que este es el grano de mostaza, este es el pequeño grano de mostaza, Señor, Señor, usa a mis hermanos, Señor, para que este grano de mostaza, Señor, crezca, se expanda, Señor, a todas las naciones, a todas las ciudades, a todas las ciudades, en todas partes, mi Dios, para que, Señor, los pájaros, Señor, como dice su palabra, mi rey, aniden sobre las ramas de este grano de mostaza, Señor, mi Dios, la planta que va a crecer, Señor, que mucha gente conozca, Señor, que hay una guerra espiritual real, 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 que es hora de unirse a los pastores, es hora de que los pastores se entrenen en guerra espiritual, que tomen la responsabilidad, Señor, que tomen la responsabilidad, mi rey, porque es una responsabilidad que tiene con sobre su, con su congregación, Señor, de que sean libres, que conozcan esto, Señor, tú lo has colocado como cabeza a ellos, al ministro, lo has colocado como cabeza, Señor, y ellos son responsables de darle alimento, también este alimento sólido a la iglesia, a la congregación, para que despierta, Señor, y ellos también pueden tomar las armas, y defenderse, Jesús, naceré mi Dios, y deparatar los planes malignos del diablo, que tenga una continua ciudad, un barrio, incluso en un pueblo, Señor, porque también, si algo pasa en una ciudad, es porque hay un principado, algo que lo está manejando, Señor, y enséñanos, mi Dios, y también a todos los que estamos conectados aquí, Señor, a discernir, qué demonio, qué demonio, está operando en este barrio, en esta ciudad, para mi Dios, santo, en el nombre de Jesús, mi Dios, deparatar esos planes, Señor, si en un barrio, Señor, hay una drogadición, violencia, secuestro, llamar al demonio, que está operando todo eso, y ponerlo en su lugar, y que acabe la violencia, el secuestro, el atraco, Señor, en todas partes, mi Dios, en la política, si hay muchas cosas, corrupción, Señor, llamar a ese demonio, que está manejando los políticos, eso ahí, y ponerlo en su lugar, mi Dios, danos, mi Dios, ese sentido, Señor, que hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, Señor, tú a través de esta liberación, nos has demostrado, aún una vez más, mi Dios, aún una vez más, Señor, que tú reinas, Señor, y que la lucha, no es contra carne, ni contra sangre, no es contra un presidente maduro, ni con los cabellos, ni con un presidente, ni con poli, nada, el asunto, es espiritual, Señor, espiritual, Señor, una vez más, tú nos decimos, Jesús Cristo, que nos ha demostrado esto, Señor, porque tú nos has demostrado, muchas veces, muchas veces, nos hemos demostrado, a través de este ministerio, y también tu palabra, que está escrito, mi Dios, que todas las batallas, que fueron ejecutadas, en el Antiguo Testamento, todas las batallas, todas las batallas, sin excepción, fueron espirituales, Señor, espirituales, espirituales, Señor, uno, porque es imposible, que un solo guerrero, destruya, a mil guerreros, es, humanamente, es imposible, tiene que pasar, tiene que ver algo, sobrenatural, que era tu poder, mi Dios, tu poder, mi Dios, es imposible, que 300, de Gedeón, maten a 30 mil, es imposible, humanamente, es imposible, la desigualdad, es tremenda, Señor, porque sabemos, que ahí, no eran 300 hombres, que estaban solamente ahí, sino, cuantos ángeles, habían atado, cuantos, miles de ángeles, estaban seguros, con Gedeón, miles de ángeles, miles de ángeles, carros de fuego, poder, tuyo, Señor, mi Dios, porque todo era, mi Dios, todo es espiritual, cosas que no vemos, que no vemos, pero son reales, y son poderosas, en Dios Santo de Israel, y ese es tu poder, tu poder, Señor, gracias, por esta relación, con lo has dado, Señor, y sigue revelando, aún más cosas, más cosas, porque apenas el comienzo, Señor, falta mucho, mucho por hacer, Jesucristo, mi Dios, gracias a Jesús, gracias Padre, por enviar a Jesucristo, gracias a Jesucristo, gracias Rey, amén, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, guau, angélica, tremendo, es versanto, tremendo, tremendo, rosada, tremendo, anabé, tremendo, 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 vamos a, gloria a Dios, ya saben, repartan, compartan, compartan, esta tremenda, bendición, sin saber, déjeme orar por usted, por usted, por un poco, mis hermanos, orar por ustedes, aquí, en tu nombre, Jesucristo, mi Dios, en la autoridad tuya, Jesucristo, mi Dios, declaro, los aires, los pensamientos, libres, de influencias, demoníacas, Señor, declaro, mi Dios, en tu nombre, mi Dios, bendiciones de lo alto, en sabiduría, sobre todo en sabiduría, para cada persona que está conectada aquí, Señor, y se va conectado en el futuro, Señor, y va a haber esta conferencia, de celebración en el futuro, Señor, bendiciones de lo alto, mi Dios, sabiduría, sabiduría, re, abre la ventana, mi Dios, de los cielos, y que caiga, Señor, lluvias de bendiciones, sobre todo, mi Dios, bendiciones espirituales, que así como, prosperan su alma, mi Dios, en conocimiento, en sabiduría, en amar, de ti, Jesucristo, también se han prosperado, en todas, sus otras áreas, Señor, económicas, salud, todo, mi Dios, se lo ruego, para en el nombre de Jesús, Señor, y en tu nombre, Jesucristo, mi Dios, a todo espíritu demoníaco, que quiera entorpecer, los planes tuyos, Jesús, todo plan, toda brujería, toda santería, vudú, lo que sea, todos son destruidos, en el nombre de Jesús, todo ataque, que quieren, que estén planeando, contra mí, contra Cristo, libera, los integrantes, contra los que están conectados ahí, familiares, propiedades, todos esos planes de brujería, santería, hechicería, vudú, lo que sea, todas son destruidas, en el nombre de Jesús, todas son destruidas, todos los altares, entierros, todos muñecos, fotos que hayan hecho ahí, pimienta, cualquier clase de ocultismo, cualquier clase, lo que sea, sacrificio a animales, con sangre, por cosas demoníacas ahí, lo que sea, todo es, pactos demoníacos, santería, todos son, dedicaciones son, destruidas, en el nombre de Jesús, todos los pactos, que hayan hecho, contra la iglesia de Cristo, a nivel mundial, todos son, destruidas, en el nombre de Jesús, toda estrategia, todo plan, son destruidos, en el nombre de Jesús, todo queda destruido, en el nombre de Jesús, todo ataque contra Cristo, libera a todos nosotros, todo desanulado, en el nombre de Jesucristo, y así que, por lo tanto, en el nombre de Jesús, todos sus demoníacos, que fueron enviados, lo que sea, todos los atos, los encadenó, junto con todas sus cosas, que trajeron, enfermedades, destrucción, ruina, escasez, todo lo que trajeron, todo, todo, lo empacan todo, en el nombre de Jesús, lo meten todo, con su maleta, en su mochila, todos sus sacos, en el nombre de Jesús, y los enviamos, todos juntos, contra su reino, para dentro del abismo, y los atamos también, allá, en el nombre de Jesús, nunca más, se rezan acá, en el nombre poderoso de Jesús, declaro libertad, 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 porque la sangre de Jesucristo, nos libertó, nos libertó, Jesús nos libertó, el Redentor, Jesús nacer, nos libertó, nos perdonó, rompió toda maldición, quitó todo pecado, Jesús, todo pacto demoníaco, fue destruido, por el pacto de sangre de Jesús, y andamos en victoria, en victoria, declaro victoria, sobre la iglesia de Cristo Jesús, declaro que los pastores, todos los pastores, a nivel mundial, todos los ministros, a nivel mundial, se les va a todo espíritu, de celo, de contienda, de envidia, de divisiones, los hechos, en el nombre de Jesús, y declaro en el nombre de Jesús, que la iglesia, se une, en el nombre de Jesús, en todas las áreas, a nivel mundial, se unen, pastor con pastor, se unen, se unen, se unen, las ciudades, se unen, en unión, como Cristo quiere, porque Cristo quiere, y nos dio el ejemplo, porque el Padre, y él dice que somos uno, uno, igual que la iglesia, se una sola, en el nombre poderoso, de Jesucristo, que se levantan, ministerios, guerreros, en liberación, liberación, y liberación, en poder de Jesucristo, glorificados, siempre, y dando la gloria, siempre, al Rey de Reyes, Señor de señores, que es el digno, porque el Rey, Rey de Reyes, todo el poder de autoridad, le pertenece a él, pero que el Juez, es para él, todo, es creado para él, todo para él, para ti, Jesús, Nacer y mi Dios, Santo Espíritu de Dios, Señor mi Dios, sigue regarrollando, levantando guerreros, guerreros, que se entrenen, que adquieran conocimiento, porque el conocimiento, es importante, el conocimiento es importante, Rey, es importante, ya tú has montado este ministerio, has montado, Señor, estos libros, que son para el pueblo tuyo, Jesús, para tu reino, mi Dios, Santo de Rey, a montar tu monta, a montar esta escuela, para que iglesia se entrene, ya tú has hecho más de 5 mil, 6 mil, 8 mil video liberación, para que se entrenen, se entrenen, todo monta esta cadena mundial de oración, para que se entrenen, todos montados, señores, estas oraciones, estas oraciones, todo lo usado, para que se entrenen, para su pueblo, porque su pueblo reciba, reciba, reciba conocimiento, Señor, reciba conocimiento, mi Dios, porque tú quieres un, tú quieres, mi Dios, que tu iglesia se levante, se levante, porque la iglesia es poder, Cristo habita en la iglesia, es poder, es poder, y es, es injusto, que el diablo, te ando le chuzo, ando le, ando atacando a los cristianos, y a los pastores, enfermándolo, a ellos, familiares, con brujería, lo que sea, y no despertí, sufriendo cosas, que no tienen por qué sufrir, porque siempre, porque tú sufriste, con otro en la cruz del caballo, tú pagaste el precio, con otro en la cruz del caballo, tú sufriste, sufriste fuerte, Jesucristo, para que tu iglesia, no sufra, no sufra, para que el que cree en ti, Señor, no sufra, Rey, mi Dios, y es injusto, Señor, es injusto, que tomemos todavía, nosotros, reciendo golpes del enemigo, Señor, sabiendo que el enemigo, está derrotado, porque ciertamente, Satanás, con su principado gobernador, fueron humillados, públicamente, en la cruz, tú triunfaste en la cruz, tú triunfaste, mi Dios, sobre ellos, mi Dios, tan derrotados, no tiene ningún porto, sobre la iglesia, sobre el mundo, sí, pero sobre la iglesia, no, sobre la iglesia, no, mi Dios, te pido perdón, padre, en el nombre de Jesús, padre, de todo, por el nombre de todos los pastores, todos los ministros, que trabajan con la división, que es orgullo, es orgullo, mi Dios, es orgullo, señor, de demoniaco, orgullo, de que ya no pueden recibir más información, orgullo, es por la iglesia más grande, por un número, iglesia, en tan denominación, o tal estudio, señor, mi Dios, te pido perdón, en el nombre de Jesús, padre, por todo eso, por todas esas cosas, que son terrenales, mi Dios, doctrina demoníaca, mi Dios, doctrina, señor, demoníaca, división, señor, somos uno solo, somos uno solo, aquí no hay ninguno más importante que otro, ninguno más, el único importante eres tú, Jesús, eres tú, mi Dios, te pido perdón, padre, en el nombre de todo, por todo eso, mi Dios, aquí no hay importante, aquí el único importante eres tú, Jesús, tú, Jesús, mi Dios, tú, tú, lo único importante, tú, es glorificada siempre, todo mi reino, señor, si es caso, Dios mío, unificar tu iglesia a través de este ministerio, mi Dios, a tu voluntad, señor, nosotros damos todo, mi Dios, para que tu iglesia sea unificada, para que la gente entienda, que hay un enemigo, un común, que hay que derrotar, que hay, está derrotado, pero hay que, hay que detenar la iglesia, no tiene por qué estar en la iglesia, no tiene por qué estar en la iglesia, no tiene por qué, señor, oh, señor, ya no conciencia, Jesús, a mi Dios, a todo eso que están practicando, esas cosas terrenales demoníacas, señor, esa cosa de, doctrina de la prosperidad, plata, plata, que plata, 584, señor, mi Dios, a ver, señor, lo que todo eso, todo eso se va a quedar aquí en la tierra, todo eso se queda, todo eso se queda, todo, 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 ciertamente como llegamos desnudos, nos vamos desnudos, nada nos llevamos, nada nos llevamos, nada, todo, pasará, todo pasará, a la conciencia, mi Dios, que somos polvo, ya polvo veremos, señor, danos un corazón humilde, transforma, señor, un corazón humilde, señor, de humildad, mi Dios, que todos luchemos en común, Jesucristo, para expandir tu reino, para gratificar, para engrandecer tu santo nombre, Jesucristo, Jesucristo, Jesús, 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 tu nombre es exaltado sobre todo, Jesús, sobre todo, sobre todo, rey, el nombre tuyo, Jesucristo, mi Dios, que te contento, que te contento, señor, mi Dios, declaro, mi Dios, que tu iglesia escucha, que los pastores se unen, que la iglesia se une, porque la iglesia es una sola, que tú levantas, un aviamiento, a nivel mundial, ya empezó, el aviamiento mundial, porque los que están conectados aquí, mi Dios, la mayoría ya hacen liberación, ya hacen guerra espiritual, ya se han levantado, como el rey, mi Dios, ya se levantó, este es un pequeño grano de mostaza, comparado a la humanidad, señor, pero esto va extendiéndose más y más, y te amo la gracia, Jesús, gracias, Jesús, amén, amén, aleluya, redes de reyes, señores, mis hermanos, vayan en paz, todos ustedes, mis hermanos, compartan todo esto, compartanlo una sola vez, compartanlo ustedes, todos los días, denle, entreguen todo, multiplíquese, que lo que hay trabajo por hacer, mis hermanos, trabajo por hacer, trabajo por hacer, mis hermanos, multiplíquese, hermano, multiplíquese, necesitamos, y nos vemos, y ya saben, nos vemos, hermano, todos los días acá, de seis de la tarde, una hora adelante, acá a Seattle, Washington, acá a los Estados Unidos, para el mundo entero, compartanlo, esto va a seguir aquí todo el día, vamos a estar aquí con esta programación, vean todo lo que vamos atrasado, vean todo esto otra vez de nuevo, mis hermanos, necesitamos que todos abracen esto, para la honra y gloria, de Jesucristo, el rey de reyes, señores, señores, y recuerden, mis hermanos, para los pastores, díganlo para los pastores, tenemos becas, los pastores tienen, becas, cubre todo el valor de curso, los pastores no tienen que pagar nada, nada, para hacer los cursos, nada, ni cinco centavos, solamente tienen que pagar, ¿qué? pagar con su tiempo, o sea, estudiar, prepararse, esto sí tienen que hacerlo, ¿ok? Así que díganlo a todos los pastores, que hay una beca, para que cubran todo el curso ellos, en el nombre de Jesús, díganle, que no hay excusa, no hay excusa, no hay excusa, no hay excusa, hermano, gloria a Jesucristo, hermano Hugo, gloria a Jesucristo, al rey de reyes, señores, señores, aleluya, y seguimos aquí, hermano, gozándonos, en Cristo Jesús, el cual, el rey, al rey, se lo obedece, a todos los buenos dicen, al rey, se lo obedece, al rey, lo manda Cristo, ahí el rey, al rey, se lo obedece, se le honra, al rey, Martín Herrera, Ana, saludo a usted aquí, Rapide, Ana, todos ustedes que están aquí, conectados aquí, a ver, Martín, saludo, Ana Malí, Ana, 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 Analia, Aleluya, ok, amén, amén, Efra Erika, Tonalda, Jalisco México, Martín, Rosje, Mayra, todos ustedes bendiciones, mis hermanos, ustedes Eduardo, Collado, Eduardo, Jensi, Aleluya, amén, Laura Rizzo, Mayra, Iván, Lanes, Royer, Silvino, Eduardo, Eduardo Hugo, Laude, Yukin, Morel, saludos a ustedes, mis hermanos, un poco, todos que están conectados, todos están conectados, aquí bastante, gloria a Dios por la vida de ustedes, ¿no? Compartan, compartan, Mano Hugo, compartan, Madalena, Ale Muñoz, compartan, todos compartan, estas bendiciones, parte de Luz Andrade, vean lo que Dios hizo, en esta liberación, en esta conferencia, vean a un nuevo, vean a Angélica, Javier Santos, lo bendiga, Rosana, todas ustedes bendiciones, mi hermano, Madalena, todos ustedes, todos ustedes, todos, y pronto, Cristo viene a buscarnos, pronto viene a buscarnos, mi hermano, ven a buscarnos, mi hermano, gloria a Jesús, saludos hermano, Javier, Madalena, todos ustedes, Mariano, Angélica, Topes Jiménez, Jané Blanca, bastante Hugo, bastante Gloria, Dios Rosana, bastante Gloria, a todos ustedes, bendiciones, mi hermano, ahí, gloria a Cristo, mi hermano, gloria a Cristo, y pronto, estamos, vamos a estar, en la boda del Cordero, pronto, vamos a estar, en la boda del Cordero, porque Cristo, ya viene, todas estas señales, son, son, revelaciones, son de, son de que, porque Cristo, ya viene, hermano, Cristo, está dando, para su iglesia, mi hermano, aleluya, Cristo, ya viene, y ahí, nos veremos todos, tomándonos allá, el vino, con el Señor, el Señor escrito, en la boda de plata, en la boda, en la boda de, con la boda de plata, Dios mío, en la boda del Cordero, aleluya, que boda de plata, pensado yo, mi esposa, en la boda del Cordero, mi hermano, cada vez que hablo de boda, me acuerdo, de mi esposa hermosa, aleluya, de, este es, las bodas del Cordero, en los cielos, juntos, alabando a Cristo, aleluya, es el Rey del Rey, el Señor de señores, el cual es digno, aleluya, nos transformó, nos laboramos, a mí, mi hermano, no sé la gente, cómo puede vivir sin Cristo, hermano, yo no sé, no sé cómo yo antes vivía sin Cristo, no sé, no sé, no sé, no sé, me pongo ahí, wow, estaba loco, estaba enredado, mi hermano, ahora a Cristo, aleluya, Señor, tú eres bueno, hermoso Jesús, eres bueno y hermoso Rey, bueno y hermoso Jesús, nos amas, yo buscaba a alguien que me amara, wow, y no sabía que el Rey me ama, aleluya, gloria a ti Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús Cristo, wow, mis hermanos, wow, wow, mi hermano querido, así que vamos con ya de nuevo otra vez, aquí esto, necesitamos arrancar, estamos con todo, esta verdad es, todo el mundo es, esto pasó hoy aquí, todo el mundo debe saberlo, repartan, 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 santo, amén, preparémonos, amén, amén, nos está preparando, somos guerreros, aleluya, aleluya, cuéntanse, ansia de hoy, el Señor nos preparó, aún más, aún más, yo sé que muchos de ustedes, fueron preparados aún más, aleluya, gloria a ti Jesús, y aquí seguimos, y aquí seguimos, gloria a Jesús, gloria al Rey de Reyes, señores, señores, wow, hermanos, tenemos a alguien que nos ama, un amor eterno, un amor sin condición, sin condición, porque la mayoría de gente aquí es, yo amo, si me amas, te amo, Cristo nos ama, sin condiciones, sin condiciones, Cristo nos ama, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Cristo, gloria al Rey de Reyes, nos ama, un amor, mi hermano, tremendo, un amor tremendo, que Cristo nos tiene a nosotros, wow, esto, lo que hizo aquí hoy, y está haciendo hermanos, es porque nos ama, nos ama, la que está dormida, ah, si dice, ah, si dormida, la voy a despertar, jajajaja, la voy a despertar, aleluya, y de hecho, mi hermano, mi hermano, la está despertando, a través de estas, liberaciones, a través de estas revelaciones, de mi hermano, tremendo, 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 lo que está conectado, en Facebook, por favor, se desconectan, y se van a conectar, de inmediato, hermana Elena Botello, Dios me la bendiga, mi hermana, wow, hermana Elena, familia tremenda, hermosa, todos los miércoles, me reúno, una familia Elena Botello, todos los domingos, todos los miércoles, ahí, aleluya, allá, palabra de Dios, ahí, tremenda amor de Dios, wow,